¿Qué estamos haciendo aquí? Esperando que la reunión de padres y maestros termine. ¿Y maestros? No hay un grupo que nos englobe a los cinco. El único motivo debe ser que estamos castigados porque hicimos algo malo. Está bien, lo confieso, fui yo. Lo único que hice fue confesar mi amor por Sandra. ¿Qué? Si amar es desobediencia, yo merezco una sentencia. Basta de rimas. Esto me deprime. Ey, Giovanni está rimando. Lo que es peor aún, está sudando. Siempre estoy sudando. Está bien, lo confieso. Yo soy el responsable por la desaparición del banco de Paulo Augusto. Todos se acuerdan del murciélago, pero nadie se acuerda del final del campeonato de volei interescolar. No todos los días ves un murciélago aquí. Entrené todo un año para esa final. Era el día más importante de mi vida, el día en que sería coronada como capitana del equipo de volei. Profesor, faltan solo dos horas para la final del campeonato. ¿Por qué la concha está...? El partido fue cancelado, Vivian. Todos los alumnos van a tener una prueba a la tarde. Oigan, ¿dónde está Sandra? ¡Fui yo! ¿Saben hace cuántos años me sacó 10? ¡10 perfecto! ¡Siempre 10! Estamos en quinto grado. Entonces, ¿cuatro años? O uno. Seis. ¿Cuántos? Necesitaba ese 10. Permiso. Voy al bebedero. ¡Lo confieso! ¡Lo confieso! ¿Qué es lo que confiesas, Osvaldo? Fui yo, el bebedero. No hay un solo alumno culpable. Todos tenemos la culpa y por eso estamos aquí. Para asumir nuestros errores en frente de los padres y los maestros, aunque aún no sé quiénes son. ¿Quién está conmigo? ¡No! Arroba mamá de musculoso. ¿Sabes quién también ve tu nutubers? Le voy a mandar un saludo a la mamá de musculoso en mi próximo video.